Buenas tardes al país, al mundo que nos está siguiendo a esta hora de 4.15 de la tarde a 5 de la tarde con las más importantes informaciones nacionales e internacionales. Gracias a ustedes por el favor de permanecer ahí. Gracias a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de la nueva 106.9. En la nueva 106.9 somos Comentando Sin Miedo en Radio. Ahora mismo estamos en transmisión en vivo a través de nuestro Facebook. En Facebook Comentando Sin Miedo agradecemos a toda la gente que ya se ha conectado con nosotros a través de esta transmisión de Facebook. En estos momentos saludos especiales a todos los que están en la transmisión, a los que están en la transmisión del canal de YouTube de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Gracias por estar ahí. A compartir a los que están en Facebook. A seguir a nuestra página de Comentando Sin Miedo en Facebook. Así iniciamos en la tarde de hoy, del martes. Precisamente luego de que en este martes 30 de noviembre se esté conociendo la medida de coerción a los implicados en el caso Coral 5G, donde ya se ha conocido todos los entramados que ha dado o ha presentado al país la Procuraduría General de la República. Personas muy ligadas al presidente saliente, Danilo Medina Sánchez. Que está además seguir hablando de corrupción de estos casos. Y es lo que me decía alguien, pero señores, si le hubiésemos dado dos días más al partido de la liberación dominicana que hubiese pasado en este país, con tantos entramados. Y me pregunto un poco más todavía, ¿y eso pasó en el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Eso pasó en el gobierno de Lionel? ¿O fue únicamente en el gobierno del partido de la liberación dominicana de Danilo Medina Sánchez? Que se dio tanta libertad a funcionarios, a directores y a ministros, encargados departamentales. Yo quiero saber y quiero ojalá tener la oportunidad de conversar con la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y que le digan a uno como comunicador en algún momento si esto es un entramado que viene de lejos o fueron entramados que iniciaron única y exclusivamente en la gestión de Danilo Medina Sánchez. Porque mire, si esto existía con otros generales, mello, generales que estuvieron al lado de los expresidentes Leónel Fernández, entramados que quizás estuvieron con Hipólito Mejía Domínguez con el señor ahora que es ministro de Defensa de la República Dominicana, jefe de Defensa, Díaz Morfa. Ojalá que se investigue todo esto y ojalá que si hubo o hay evidencias se le presente al país. La República Dominicana necesita una limpieza de pieza a cabeza. La República Dominicana necesita ir estirpando todo este cáncer que es la corrupción que ha arropado la República Dominicana porque no nos ha dejado avanzar. Y dicen políticos, hemos construido el país, hemos hecho el país, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo se ha construido carretera cuando se han beneficiado diez o siete personas con sumas millonarias que salieron de la pobreza y se convirtieron en millonarios? Y no necesariamente usted puede coger este comentario para el Partido de la Liberación Dominicana. Se lo estoy diciendo al PRD, se lo estoy diciendo al reformista, se lo estoy diciendo al PLD y se lo estoy diciendo al Partido Revolucionario Moderno PRM. ¿Cuánto nos cuestan a nosotros los dominicanos las obras? Y oiga que hay que agradecerle a un político eso, que construyen la carretera, por ejemplo, de Jacagua. Y hay que agradecerle a ese partido porque el partido dice nosotros construimos la carretera. Pero que usted construyó la carretera y fue con el dinero suyo. ¿Usted no puso un chelis ahí? El Estado Dominicano construyó la carretera de Jacagua. Usted atendió a un reclamo, a una solicitud que le hizo una comunidad, que le hizo una ciudad, que le hizo un pueblo. Pero no es verdad que usted lo construyó. Ahora, lo que tenemos que ver es si usted como buen director, como buen ministro, como buen presidente del país, cumplió con su trabajo y hacerlo honestamente. Que no fue solamente hacer la obra, sino que usted también se benefició o permitió que personas se hayan beneficiado de esas obras. Y oiga cómo es la situación. Ah, hemos construido el país. Nosotros somos lo que más le hemos dado a la República Dominicana. Mentirosos, charlatanes. ¿Cómo un funcionario puede decir? Nosotros somos lo que hemos dado. Usted se ha sacado el dinero de los bolsillos para darle a este pueblo dominicano irrespetuoso. Porque a usted se le paga para que haga una función. Y aparte de que se le paga para que haga la función, entonces se beneficia de la función. Se beneficia aparte de los viáticos que obtiene. Los beneficios y el tráfico de influencia con el poder que le otorga el puesto. Y aparte de todo eso, también hay que permitirle que usted diga que usted hizo. No, usted no hizo. Usted no hizo. Usted atendió un llamado para lo cual yo le pago a usted como funcionario público. Y usted de ahí en adelante se ha burlado del pueblo cuando hay casos de corrupción. Usted se burla y por eso tiene que ser penalizado. Porque la constitución establece eso, que hay que penalizarlo. Entonces yo no estoy de acuerdo con funcionarios, con gobiernos que salen. Porque ahora salió un grupo de PLDistas, diputados del PLD y senadores que salieron a decir que aquí nadie ha hecho más por este país que lo que ha hecho el PLD. ¿Qué hizo el PLD por este país? Usted no lo hizo de gratis. Ni lo hizo ningún senador, ni lo hizo ningún diputado. Porque si nos ponemos a sacar balance de los beneficios que obtienen senadores y diputados en este país de los diferentes partidos políticos, quien termina perdiendo es el pueblo dominicano. No nos beneficiamos en nada. Si nos vamos a verificar cada una de las obras que se construyen en este país, hasta con un peso se pasan. Yo por poner un ejemplo que no es con un peso, se ha pasado con mucho. Entonces no hay que agradecerle nada a ningún partido político. No hay que agradecerle nada a ningún funcionario político. Porque a esos funcionarios se les paga. Eso no es de gratis. Ningún funcionario pone el consumo del combustible de su vehículo. Ni siquiera el vehículo, porque hay que darle exoneraciones también a los senadores y diputados. Y cuando llegan a las instituciones públicas del Estado, también hay que darle vehículo. Y hay que darle combustible. Y hay que darle flota. Y aparte de darle flota, hay que darle facilidades. Oiga. Entonces cuando ellos salen, nadie ha construido más que nosotros. Nadie ha hecho más que nosotros. Y la verdad que eso tiene uno que agradecerse a ustedes, a los políticos. ¿Por qué? Digan, ¿y qué papel juego yo? ¿Qué papel juego yo que soy la materia prima del Estado dominicano, que soy el que pago los impuestos? ¿Cuál es el papel que yo juego como ciudadano que pago impuestos hasta por una picada de ojo en República Dominicana? Si usted es un ciudadano serio, responsable, ¿usted paga impuestos aquí hasta por un frito verde que usted se come en un picapollo con plátano producido en República Dominicana? ¿Para dónde va ese impuesto? Para la Dirección General de Impuestos Internos. Desde ahí, a tesorería y tesorería, hacienda, hacienda de pacha. A todo el mundo le ponen un chin. Entonces, ese dinero que llega ahí no llega del bolsillo de ningún político de República Dominicana, estos políticos hay que enseñarles que ellos son empleados públicos nuestros y que nosotros como ciudadanos estamos llamados a corregirle, a hacerle el llamado necesario. No es que ellos nos atiendan cuando se les pegue la gana. Mire lo que pasó con Furcal y la comisión que estaba supervisando el asunto de los profesores ahora. Y entonces, lo echaron para atrás. Corrió la información hoy cuando estábamos los opinadores. Yo no quise hablar de ese tema cuando estábamos los opinadores en el aire porque no tenía una fuente de entero crédito. Pero corrió en las redes sociales la supuesta cancelación de Furcal. Acuérdate que dicen los opinadores ahorita que el presidente de la República debió haberle llamado la atención a Furcal que Furcal inmediatamente llamó a la comisión que iba a supervisar, que iba a supervisar el concurso de los maestros. Se retiraron 19 de 26. 19 se retiraron de 26, entre ellos Pucamay, MEDUCA y un grupito más. Se les renunciaron, se les fueron. Que lo habían pedido para que supervisaran el proceso. ¿Por qué no puede ser? Que usted llame a un concurso de maestros y que se quemen todos los maestros. Que usted llame a un concurso de maestros y haya tantas irregularidades. ¿Por qué tiene que suceder eso? Si se está pidiendo ahora mismo el déficit que tenemos de maestros son de 19.000 maestros. Nosotros tenemos ahora mismo 19.000 maestros. Si el Partido Revolucionario Moderno PRM y Furcal, que está quizás entendiendo o atendiendo una línea del Partido Revolucionario Moderno PRM, quiere introducir allí a maestros, él lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero hágase un concurso sano, decente, serio, transparente. Y cuando usted meta de eso, que entraron a concursos, usted puede decir de los 19.000 tenemos 12.000 o 13.000 maestros que vamos a ingresar. Los otros usted puede meter 2.000 más maestros y quizás de los mismos que ganan en el concurso son PRMistas y peledeístas, reformistas, etcétera. Háganlo así. Hágan la cosa seria, con transparencia y ustedes van a ver que no van a tener problemas. Pero corrió la información en las redes sociales que habían cancelado a Furcal. ¿Quién es Furcal? Furcal es o fue el jefe de campaña de Luis Sabinader. Pero Furcal ha bailado muy pegado con una serie de cuestionamientos que se han hecho en la República Dominicana. Y ahora con el lío del concurso de los maestros que se iba a realizar, que tuvo que ser suspendido por todas las barbaridades que se vieron, entonces se convocó, vía presidente de la República, parece que le pidió enviar un grupo de observadores, donde se encontraba poca más en Meduca y unos cuantos más, unos 26 instituciones que iban a colaborar con que se hiciera un trabajo bueno. No sé qué disgusto hubo. En el día de hoy en la mañana la información era que 19 se habían retirado, pero inmediatamente a la una y pico de la tarde, la información que se daba era que Furcal había convocado a los que se habían ido a una reunión para evaluar la situación. Pero también había corrido la información de que a Furcal parece que le jalan las orejas. ¿A quién se las jaló? El presidente de la República. Lo mal hecho, al parecer, en alguna parte del gobierno no tiene cabida. Y qué bueno que el presidente sea así. Qué bueno que el presidente pueda tomar el toro por los cachos. Pero quisiéramos que lo haga no solamente en el caso de Furcal, que se haga en todos los casos que sean necesarios. Reitero y retomo el tema de nuevo. Todo lo que tiene que ver con corrupción en la República Dominicana tiene que ser estirpado. Ese cáncer que ha molestado tanto a este país, que ha impedido tanto desarrollo, tanto crecimiento que deberíamos tener en estos momentos en República Dominicana, en diferentes áreas de las instituciones públicas del país, entonces tiene que ser estirpado. Pero tiene que ser estirpado desde atrás. La política de estos políticos retrógradas que tenemos en República Dominicana, hay que seguirle eliminando. Estos caudillitos políticos que tenemos en el país tenemos que seguirlos sacando. Pero esto es un compromiso de pueblo. Es un compromiso suyo. Es un compromiso mío como ciudadano dominicano. Si usted no aporta esto y se une a la causa de estos caudillitos políticos que tenemos en el país, esta banda de tígeres que tenemos de políticos en República Dominicana, entonces nosotros no vamos a avanzar para ningún lado. Nosotros vamos a seguir estáticos y cuando damos dos pasos hacia adelante, entonces retrocedemos 16 hacia atrás. ¿Por qué lo retrocedemos? Porque hay parte del país que piensa con el estómago. No piensa con esto. ¿Y cuándo decimos que pensamos con el estómago? Ah, porque miren, ahora mismo este gobierno no sirve. Es lo que dicen en este país. Y usted me preguntaría, ¿cuál es tu posición, José García? La posición mía es la siguiente. Yo creo en el presidente de la República. Lo he dicho todo el tiempo, creo en Luis así. En los funcionarios, la gran mayoría, en más del 90% no creo. ¿Por qué razón? Porque son funcionarios políticos viejos que no han entendido, lamentablemente, que al Estado se va a servirle al pueblo, no a servirse a uno mismo y a sus familiares. Usted ve, y eso hay que irlo acabando. Hay que ir a las instituciones públicas a resolverle al pueblo, a defenderlo del pueblo y a trabajar con amor por el pueblo. Pero no a castigar al pueblo, no a darle la espalda al pueblo. Entonces el pueblo apoya a ese tipo de políticos. Pensamos ahora que hay que bajar los artículos de la canasta familiar. Mire, dicen los organismos internacionales que en el mundo, luego de la pandemia del COVID-19, la inflación ha aumentado y la carestía de alimento en más de un 30%. Dice el vicepresidente del CONED la semana pasada y lo pasamos en este programa, que los fletes, los fletes que tienen retraso a la República Dominicana podría prolongarse hasta mediados del año que viene. ¿Qué conlleva esto? Más aumento en los artículos de la canasta familiar, una serie de productos que entran a la República Dominicana. ¿Por qué? Los artículos de la canasta básica de este país están basados en una serie de fertilizantes, productos químicos que tienen que utilizarse en una serie de cosas. Y todo eso se ha disparado de precio. Y mientras más duren esos fletes para entrar al país, llegar al país, esto indica que tiene que dispararse. La falta de este tipo de producto produce ¿qué? Aumento. La abundancia de ese tipo de producto ¿qué produce? Baja. Eso está claro. Pero hay mucha gente que no está viendo eso. No lo quiere ver porque pensamos en razón de política. No pensamos en razón de que es una situación económica mundial. Traída ¿por qué? Por la situación del COVID-19. No somos transparentes. Ah, que no es que el PRM no sabe gobernar, Meyo. Ah, que el PRM no sabe gobernar, pero tenemos una crisis mundial que se está comiendo el país y el mundo. Ahora bien, ¿qué tenemos que exigirle al gobierno? Que busque la forma de subsidiar lo que pueda, mientras se pueda todavía, para que abarate costos. Si se puede, eso es lo que se tiene que hacer. Pero ahora nadie anda buscando eso. La gente lo que anda buscando es dame, que yo quiero que me den, que me den una canata. Que me den, señores, por favor, no. Dejemos de seguir detrás del DAO. Vamos a exigir que todo baje de precio para que nos beneficie a todos. No que a mí me den una canata, una tarjeta, una tarjeta, supérate, de 1,600 pesos y que yo la tenga en mi casa. Ah, yo no me preocupo por el otro. Que me den un bono navideño ahora de 1,500 pesos que está dando el gobierno, que eso no va a dar para nada, como están los productos ahora mismo. Eso no puede dar para una cena navideña de una familia de cinco personas en una casa. Creo que el gobierno debió haber sido un poquito más espléndido y por lo menos ponerlo de 3,000 pesos. Porque si se le va a dar a una persona que no se está beneficiando del Estado Dominicano, que no se ha beneficiado del Estado Dominicano, ni trabaja en el Estado Dominicano, ¿cuál es el problema para darle un bonito de 3,000 pesos? 1,500 pesos, ¿para qué le da? Cuando sabemos que el cerdo, hay escasez de cerdo, ahora se va a poner caro. Sabemos que el pollo está caro. Sabemos que poner una mesa para el día de Nochebuena tiene que andar rondando por encima de los 1,500 pesos para cinco personas en una familia, sin incluirle la bebida. Si sabemos que en las instituciones públicas la gran mayoría se están robando el dinero del Estado Dominicano, entonces, ¿por qué no hacemos un bono que sea un poquito más espléndido, 3,000 pesos, que al Estado no le afecte en nada? En nada. Porque para que se los robe otro, que se los come el pueblo. ¿Qué es de dónde sale eso? Ahora, yo no estoy de acuerdo con el DAO. Estoy de acuerdo con que se creen mayores fuentes de empleo, que el Estado Dominicano siga promoviendo los más necesarios de esto y que el sector empresarial también se le dé un poco más de facilidades para que sigan creando, abriendo más empresas y el pueblo pueda trabajar. No recibir DAO del TAO. Ah, que una fundita del plan social de la presidencia, déjense de eso. Vamos a tratar de sobrevivir con nuestros brazos, con lo que sabemos hacer, para no tener que pegarnos de la costilla de un gobierno y aplaudirle como la foca lo que ellos digan, aún nosotros como ciudadanos, estando en desacuerdo. Insisto, la corrupción hay que estirparla. Es un cáncer muy malo, pero para estirparlo depende de usted como ciudadano y de mí como ciudadano, porque si en algún momento flaqueamos en medio de esto que vamos avanzando dos pasos hacia adelante, lamentablemente la República Dominicana no va para ninguna parte. Señor director, vámonos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos en unos minutos. Agradecemos a la gente que está con nosotros en línea. Sabemos que los comentarios le caen bien a uno, a otros le caen como una pedra, pero lamentablemente nosotros no venimos a complacer. Venimos a decir las cosas tal y como son. Píquele a quien le pique y duélale a quien le duele. Pausamos y ya regresamos.